Salón Náutico Internacional de Barcelona patrocina este espacio. Bienvenidos una semana más a Tando Cabos, inmersos por completo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hoy abrimos el mes de agosto y os traemos la mejor actualidad náutica para refrescaros. Navegamos a todo trapo durante una regata de vela clásica muy especial. Nos vestimos de largo para la entrega del Premio de Comunicación Náutica de este año y hablaremos sobre la pesca recreativa. Para finalizar, la regatista Cristina Puyol nos confiesa cómo se adentró en el mundo de la náutica. En A Todo Trapos presentamos una inolvidable edición de la regata Pus de vela clásica en Barcelona que nos abre sus puertas donde las joyas náuticas vuelven, como de costumbre, a deslumbrarnos. ¡Gracias! Verdaderas leyendas del mar surcan de nuevo las aguas de Barcelona para deleitarnos en una nueva edición de la Pus de vela clásica. Muchas de ellas han sido escenario de momentos históricos cruciales. Su biografía esconde increíbles e inimaginables vivencias y hoy están aquí, en el Real Clonáutico de Barcelona, dispuestas a competir con el compromiso, el entusiasmo y la pasión que les caracteriza. Se abre el telón porque empieza uno de los espectáculos navales más importantes de la náutica internacional. El viento soplaba del 140. El Shalok iba increscendo y alcanzaba los 15 nudos de intensidad regalándole a las embarcaciones una excelente jornada inaugural. La flota, dividida en barcos clásicos, aquellos botados antes de 1975, y barcos de época, aquellos botados antes de 1949, salieron para completar la primera prueba en un recorrido entre bollas de casi 17 millas náuticas. En la flota de clásicos cogieron la cabeza en Real el Emeraude y el Yanira. Se mantuvieron líderes durante todo el recorrido y cruzaron primeros la línea de meta. Pero una vez aplicada la compensación de tiempos, fue el Yanira de Andrés de León quien resultó el gran vencedor de la jornada. En el segundo escalón entraba el Alba, de Damián Rivas, y completando el Top 3, el Emeraude, un diseño de Germán Frers, de Vittorio Cavazzana. En época, el desenlace fue más claro. Ya desde la salida, el barco de bandera uruguaya, Fjord III, de Scott Perry, cogió el mando dejando claras sus intenciones. Cruzaron metas superando al Islander en casi 18 minutos e hicieron gala de la historia ganadora que tiene este velero. Este barco tiene una historia muy interesante. Este barco fue construido en el 46, fue votado en el 47, creo que fue el 3 de enero del 47, para la primer regata Buenos Aires-Río Janeiro. El constructor y diseñador es Germán Frers, el padre del Germán Frers, que está ahora, digamos. Y él lo construyó, pero no lo logró votar antes de que comenzara la regata a Río Janeiro. Comenzó la regata 48 horas más tarde, este barco, llegaron segundos. Y cuando llegan a entregar el premio en el Yachty Club de Río Janeiro, el ganador se lo entrega a Germán Frers porque dice que con ese logro, después de 48 horas, era increíble que llegara segundo. Despertaba un nuevo día en la Puig Vela Clásica de Barcelona. El campo de regata barcelonés volvía a ser un excelente anfitrión al brindar un garbí de 12 nudos que dejaba unas condiciones idílicas para la competición. El Yanira, un sloop clásico de 58 pies, volvió a dominar la prueba demostrando que es un pura sangre de la competición. El Alba, un yaul botado en 1956, se amarraba con más fuerza a la segunda posición tras firmar otro segundo puesto en la manga del día. El Yanira es nuestro rival directo histórico y hemos tenido dos días de prueba. El primer día estuvimos a punto a punto de ganarles y quedamos a muy pocos segundos de ellos. En cualquier caso, hemos hecho dos segundos, tenemos opciones. Muy contentos de volver a estar aquí. Era un año que no teníamos muy claro si se podría celebrar esta prueba. Y bueno, al final se ha podido celebrar con un esfuerzo del sponsor de Puig y del Real Club Unático de Barcelona, así como de todos los armadores y tripulantes que han hecho el esfuerzo para poder venir. O sea, que muy contentos. Pero en esta ocasión el Emeraude no consiguió sacar el tiempo suficiente en Real y perdía posiciones frente al altamar que se metió de lleno en el top 3. En época, nueva victoria para Fjord III, que suscribía otra actuación impecable. A dos puntos quedaba el barcelonés Islander, que llegaba al amarre muy contento con su actuación. Hemos tenido un viento muy favorable para nosotros. Nosotros es un barco pesado y necesita bastante viento para andar. Y la verdad es que las dos pruebas han sido perfectas, tanto en rumbos como en operativa. Tercer y último día de regata en el Real Club Náutico de Barcelona. Un recorrido costero entre boyas, compuesto por seis tramos que totalizaban 14,75 millas, era el programa previsto para la jornada. La emoción se mantuvo hasta el final. El Alba le plantó cara al Yanira y los de Damián Rivas acababan siendo los vencedores del último asalto de la competición. Pero las dos victorias obtenidas por los de Andrés de León en los parciales anteriores dejaron al Yanira como vencedor de la decimocuarta Puch Vela Clásica. Estamos muy contentos, porque somos una tripulación que no hemos entrenado nunca juntos. Hemos venido a la regata y lo poco que hemos podido hacer antes de la regata, pues esto es lo que nos ha valido para poder navegar y hacer las maniobras de la forma más correcta posible. Entonces, en ese sentido, muy contentos. El Alba se llevaba la plata a un solo punto del ganador y completando el medallero, el altamar de Pedro Ramos. En División Época, el Fjord III se mostró invencible y, con tres victorias en los tres parciales, se proclamaba campeón de esta nueva edición de la Puch Vela Clásica Barcelona. Es en el diseño. El diseño y también, obviamente, la tripulación entra en juego. Es una tripulación que navega muchísimo, muchos hacen vela ligera. Y ese es el secreto, digamos. Es un buen diseño con una tripulación buena. Junto a él completaba el pódium el Islander, que a su vez, junto con el Yanira, se llevaban, representando a España el trofeo Enrique Puig. Finaliza la Puch Vela Clásica, pero esto continúa, porque del Mediterráneo nos vamos al Atlántico para dar paso a la quinta edición de la Semana Clásica de Puerto Xerri. En A los Cuatro Vientos nos vestimos de largo para la cuarta edición de los Premios de Comunicación Náutica, entregados por el Real Club Náutico de Valencia. Su premiado, Josep Margalev, dedicado media vida al periodismo del sector, nos ha contado esto. Bueno, ahora es diferente, no por la pandemia, sino porque toda prensa está cambiando, pero aquí un grupo de periodistas náuticos españoles que éramos, que en principio éramos cinco, después cuando se hizo la Copa América, en Valencia, la prensa valenciana hizo grandes periodistas de náutica. No sé por qué motivo, pero todos se engancharon. Pasábamos seis meses fuera de casa. Piensa que en estos momentos, ahora quizás no tanto, pero se hacía la Copa América, yo he hecho cuatro, se hacía la Vuelta al Mundo, he hecho cinco, no sé qué más he hecho, he hecho muchas cosas, y vivíamos seis meses fuera de casa, viajando, y formamos un grupo que estábamos más nosotros que con las mujeres, y eso, eso marca. Y entonces cuando aquí en Valencia, en el 2004, se hizo ese grupo de periodistas de vela, que empezaron todos con nosotros, es decir, en Ginebra, cuando se nombró Valencia a Cuba América, solamente había dos españoles. Uno era Nacho Gómez, que entonces estaba en marca, y el otro era yo, que estaba en F. No había nadie más. Y bueno, aquello fue para nosotros lo más grande, además volvimos de Ginebra que en el avión de la Cuba América. Lo primero que en el equipo español, que se había dado Valencia, y bueno, eso ya ponía un vao. Ahora ha cambiado todo, todo se hace más, digamos, por redes sociales, más por los periodistas de batalla, y eso para nosotros era media vida, y eso es la vida viajando. Y decir, pero, ahora es otro sistema, pero bueno, yo sigo haciendo las regatas, que eso está claro, ¿no? Para mí, tengo, ya sé que ahora es conflictivo esto, pero si la Veda Española le debe algo a alguien, es al rey Juan Carlos, al rey de mérito. En el año 2003, 2000, 2003, ahora ya he perdido, yo estaba haciendo una regata en Bayona, en el estado rey, estaba convirtiendo. Y el rey con nosotros, como nos conocía, bueno, aquí en Valencia, piensa que era el único sitio donde en el botón ciudad de Valencia estaba el rey y el príncipe juntos. Era una regata que nunca estaban juntos, y los periodistas con ellos, y era un artístico espectáculo. Y entonces, yo me acuerdo que yo trabajé para el equipo americano Oracle, me llamó, y me fui a una terraza, estaba allí y me dice, me han dicho que te vas, yo no os había contado, me han dicho que te vas a una nueva cebanda, vas a vivir allí un par de meses, para hacer Acuamérica para los americanos. Y le dije, pero no te preocupes, que en el 2007, Acuamérica vendrá a España. Y eso era el 2003, yo me fui en enero hasta marzo, y eso debía ser en noviembre o diciembre. Eso no se me olvida. Igual que no se me olvida, que aquí en esta regata, en el hotel, cuando él sabía algún sitio, se paraba, y los periodistas, que estaban generalmente en el bar, el tío venía, decía, mira, escribí lo que os dé la gana, pero dejadme bien, porque estaba la regata de mi mujer, y yo la quiero ganar. Creo que va a ganar un par de años, pero de verdad, la vida española sin él... Bueno, eso primero ha sido una sorpresa, porque son muchos años, y la verdad, yo venía a la regata, a cubrir la regata, para hacer la información, y me dijeron, bueno, vamos a dar el premio, y además, yo creo que en este club, yo he sido muy especial, yo vengo aquí desde el año 93, estuvimos en la Cuba América, estuvimos aquí, más que en las bases de la Cuba América, y guardo muy buen recuerdo de este club, y de que fue presidente entonces, Manuel Casaroba, agradezco muchísimo, a la presidenta actual, pero la verdad, creo que hay más periodistas también, que en Náutica, somos pocos, pero estoy muy honrado, es decir, no tiene que ser emocionado, pero la verdad, a medida que ha ido pasando las horas, y se ha acercado, además ha venido mi mujer, que es raro que mi mujer venga conmigo a un sitio, que también, tampoco lo sabía, es decir, aquí, ha llegado esta tarde, y no tenía ni idea, la organización de esto ha sido, una maravilla, lo han llevado, de buena forma, y creo que esto, piensa que este es el club, más grande de España, y que te dé este club esto, a un periodista, vamos, que ya te digo, son muchos años, y muchas Copas de América, y muchos sitios, y aquí, estuvimos, hemos pasado, grandes momentos en este club, que tengo de él. Como muchos sabréis, el próximo fin de semana, se celebra en los Juegos Olímpicos de Tokio, la final de Pirahuismo K4, donde el equipo español, parte como uno de los favoritos, para llegar hasta allí, nos gustaría recordar, a los que fueron pioneros, en llegar al podio de esta especialidad, en una época, muy diferente a la actual. El Salón de la Fama, es como un álbum, de los deportistas buenos, que hemos tenido, nuestros casos buenísimos, medallas olímpicas, como el C4 de Monreal, David Cal, y sobre lo que ya se van añadiendo más, es una iniciativa genial, como digo, para seguir memorando, esos grandísimos resultados, que vamos consiguiendo, con nuestra federación. Al final, toda iniciativa, que llevemos juntos, en equipo, y como federación, es buena. Poco a poco, van saliendo, gracias a los grandes responsables, que tenemos de prensa, como Carmen, y, todo lo que vaya, tirando por esa línea, vaya por conjunto, y en equipo, van a ser buenas, y grandes iniciativas. La época tiene su historia, y su porqué. Nuestra época, no es el pedagüismo, el deporte español era, a nivel internacional, nada. No existíamos. Hoy, por suerte, España es un país puntero, en el deporte. Ha habido un cambio importante. Yo creo que nosotros, hemos puesto un granito de arena, en ese cambio, nos sentimos, siempre hemos hablado, muy orgullosos, de que fuimos unos pioneros, en una época, muy difícil, del deporte español. Yo siempre digo, que era, la ley de la supervivencia. Entrenar, entrenar, tarde, día, noche, y el que aguantaba, lo conseguía, y el que no, se iba a su casa. España era un país, donde había una dictadura. España era un país, que estaba, sin un bloqueo internacional, un semibloqueo. Entonces, éramos un país, encerrado en sí mismo. Nosotros, tuvimos que ir, a los países del este, por eso, como pioneros, fuimos a un país del este, que estaba prohibido para españoles, fue un permiso especial, porque nuestro pasaporte, no se podía ir, pero fue un permiso especial, y eso abrió, nos abrió los ojos, a ver, cómo se trabajaba, cómo era el método, no sé, técnico, científico, todo, todo. En este país, hay tantos clubes de piragüismo, es una actividad, que se practica, hasta con empresas, empresas, para hacer turismo, es tan fácil, llegar al piragüismo, que cualquier niño, en ciudades, donde hay ríos, hay mar, y tal, puede practicar el piragüismo, perfectamente. Un tema importante, el apoyo a los clubes, que son los que tienen verdaderamente, la carga del desarrollo, del piragüismo, en las comunidades autónomas. Indudablemente, cada vez, tienen que abrocarse más, en la ayuda de los clubes, que son los verdaderos, artífices, y que después tengamos, esa gran cantera, para surtir al equipo nacional, de todos estos chicos. Las horas que entrenamos, al final, yo lo que digo, sí, pues son 24 horas al día, O sea, tenemos que dedicarnos, en cuerpo y alma, no solo es el entrenamiento, de piragua en sí, sino que es el gimnasio, la carrera, en nuestro caso, la bici, y no solo eso, sino que la nutrición, el descanso, al final, es todo, o sea, cada pellizco de día, pues va a influir en nuestro resultado, entonces, tenemos que ser muy meticulosos, en todo, y bueno, como digo, somos profesionales, en nuestro trabajo, y bueno, tenemos el objetivo, entonces, estamos RKR, como digo, 24 horas encima, de nuestras sensaciones. Pues lo primero, muchísimas ganas, y ponerle esfuerzo. El piragüismo no es un deporte fácil, es un deporte, un poquillo duro, al final climatológicamente, físicamente, es un orillo, entonces, siempre va a ser duro, pero hay que enfrentarlo siempre con ganas, poner siempre todas las ganas en lo que hagas, y al final con eso conseguirás grandes resultados, grandes éxitos. El K4 de Montreal, he conseguido la plata, bueno, ha sido la primera medalla olímpica, para el mundo del piragüismo español, y sin duda, es de mucho mérito, era como, es un resultado, que nos ha quitado un poco, quizá, el posible miedo, que podíamos tener, que nos ha demostrado, que nosotros, España, también podía estar ahí, en lo más alto del piragüismo, porque de aquella, los españoles, estamos un poco más, no estábamos como otros países, punteros quizá, y bueno, sin duda, es algo que recordar, todavía a día de hoy, ahora tenemos otros, otros grandes deportistas, pero bueno, para eso también sirve, el salón de la fama, para siempre recordar, todos los buenos resultados, desde el primero de Montreal. Como peces en el agua, hablamos en la mar de bien, con el doctor Pablo Cermeño, director científico, de la tuna race, de este año, que nos cuenta, como el objetivo, de esta pesca recreativa, es un modelo pionero, de ciencia ciudadana. El objetivo, de la great tuna race, es marcar, el mayor número, de animales posibles, de atunes, con marcas electrónicas, y con convencionales, el atún rojo, es una especie, icónica del Mediterráneo, y aquí, gracias a SINRA, pues estamos organizando, unas campañas de marcaje, en colaboración, con los pescadores recreativos. Esto es una marca electrónica, esto va a remolque del atún, y va registrando información dentro, va registrando la temperatura exterior, va registrando la profundidad, y registra también, el comienzo del día, y la duración del día. Esto, lo empaquetas en un software, en un análisis, haces un análisis, y lo que da, es la trayectoria posible del animal. Sin estas marcas, es imposible, no podrías saber, el recorrido de los animales, si entran, su vinculación, con las zonas de puesta. En este caso, estamos hablando del Mediterráneo, el atún entra al Mediterráneo, a desovar, a hacer la puesta, y sale del Mediterráneo. Lo que pasa es que, con el tiempo, se ha visto que tampoco es tan exacto, que hay atunes que son más recientes, en el Mediterráneo, y todavía quedan muchas incónditas, digamos, que estamos, todavía aprendiendo cosas sobre el atún. Hay un segundo objetivo, que en realidad es concienciar, a los pescadores, y a la sociedad, de la importancia de conservar nuestros mares. Tú reciclando, consigues cosas, aquí pescando, y marcando, y liberando, consigues cosas. Esto es importante, o sea, primero, porque estás dando un mensaje a tus hijos. Si realmente amas la pesca, todo comienza aquí. Tenemos que ser sostenibles, queremos pescar en los años futuros, y tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad, e ir hacia una pesca, que nos permita disfrutar, y que nuestros hijos y los hijos, disfruten de la pesca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy nuestra despedida corre a cargo de otra de las deportistas nacionales, es que viajará este verano a los Juegos Olímpicos de Tokio, Cristina Puyol, integrante de la categoría Láser Radial, que rememora a su abuelo como figura clave a la hora de adentrarse en la náutica. Por último, nos animamos a conocer mejor a los grandes personajes de nuestra vela en el role. Nos vemos la semana que viene. Yo no estaría aquí hablando ahora mismo si no fuese por mi abuelo, ya que él tenía un velero cuando yo nací, y mis primeras navegadas fueron con él, hasta que ya tuve la edad para poder empezar a navegar sola en una escuela de vela, y hasta ahora. Hace tan solo cinco años que navegó con láser. Empecé con ello porque económicamente hablando es la más asequible. Sabía que mis contrincantes me sacaban mucha experiencia y muchos kilos de más. Me acuerdo cuando empecé que me puse en el techo de mi cama un cartel que ponía Juegos Olímpicos, y bueno, llevo cada día luchando para coger esos kilos y poder llegar a esos Juegos. Y cuando me despierto cada día después de muchos días de entrenamiento y ver eso, me motivaba mucho para seguir luchando y hasta ahora. Hubieron una serie de competiciones, me clasifiqué como la segunda española, y desde entonces que he ido entrando y saliendo, hasta ahora que me he clasificado directamente al equipo olímpico, después de una selección olímpica, y lo que puedo decir de ello es que, bueno, durante estos años, he aprendido mucho de ellos y de cómo funciona todo. Deseo, yo me imagino con la medalla. Eso no sé cuándo, pero yo voy a luchar por ello. Salón Náutico Internacional de Barcelona patrocina este espacio.